¿Qué vas a encontrar en este vídeo? Vamos a hablar del tejido más caro del mundo que utilizamos en la sastería masculina. En el vereconsejo de esta semana te voy a descubrir algo que ni imaginas sobre los botones que utilizamos en la sastería. Yo estoy convencido que te vas a quedar perplejo y que te va a impactar mucho. Un gustazo tremendo volver a encontrarnos de nuevo en este canal y te doy la bienvenida. Cuando hago una recopilación de todos los comentarios que me habéis dejado y veo que hay miles de consultas sobre los tejidos que utilizamos para la sastería, imagínate cuál es mi sorpresa cuando yo pensaba que era un tema que no tenía mucho interés o que ni siquiera era relevante. ¿Comprendes por qué es tan importante que me hagas llegar tus comentarios? ¿Lo ves? Pues bien, vamos a abrir una nueva lista de reproducción exclusivamente para hablar de todos los tejidos que utilizamos para la sastería masculina y espero que esta lista no te guste, te encante. El tejido más caro que utilizamos en la sastería masculina es la vicuña. Te voy a dar algunos datos para que comprendas los motivos. Por ejemplo, es la lana más fina que podemos encontrar. De hecho, para hacerte una comparación te diré que un filamento de este tipo de dana es entre 75 a 100 veces más delgado que un cabello humano. Es una lana extremadamente ligera y vaporosa. De hecho, si tú tomaras una bufanda 100% vicuña en la mano, te sorprenderías de la ligereza que tiene. Otro dato, por ejemplo, si hacemos un abrigo 100% vicuña y tomamos un abrigo con lana medina, puede haber una diferencia de hasta 2 kilos de peso en esta prenda. El principal factor que influye sobre el elevado precio es la escasez. La vicuña es una especie de llama que habita en determinadas zonas de la cordillera andina, fundamentalmente muy concentrado en Perú. De una vicuña, del esquilado de una vicuña, se obtienen aproximadamente unos 200 gramos de lana cada tres años. Otro dato, para hacer un abrigo 100% vicuña necesitaríamos necesitaríamos la lana de unas 30 vicuñas aproximadamente. Bien, si aumentamos el número de vicuña en el mundo, ¿bajaría el precio? Pues quizás, pero hay otros factores también importantes y determinantes que para que veas que no es fácil que el precio de la vicuña baje. Vamos a ver algunos de ellos. Es extremadamente complejo de trabajar. El pelo de la vicuña es tan pequeño que a la hora de trenzarlo para fabricar el hilo con el que finalmente se hará el tejido, se hace extremadamente laborioso. Por lo tanto, no tiene una velocidad de fabricación que permita una gran producción. Luego, el color natural de la vicuña es ligeramente dorado. A diferencia de la lana medina que tiene su pelo completamente blanco, cuando tratan de aplicar los colores para tintar este tejido, no lo admite. Es muy difícil conseguir una gran gama cromática. Por lo tanto, se quedan en unos determinados colores que son los que pueden quedar bonitos para la sastería. ¿Comprendes ahora por qué el precio de un complemento o una prenda hecha con vicuña es la suma de muchos, de resolver muchos problemas y sobre todo de una elaboración increíble? Por eso, las personas que saben realmente apreciar el valor de este tipo de material, no les importa gastar 3.500 euros en obtener una bufanda 100% vicuña o incluso llegar a gastar 40.000 euros en hacer un abrigo. De hecho, para hacer los trajes en sastería masculina, rara vez utilizaremos 100% vicuña. Siempre utilizaremos tejidos que llevan mezcla. Por ejemplo, uno de los tejidos que más nos gusta trabajar es el Imperial Gold de la casa Holland Cherry. De hecho, yo te diría que te acercarás a cualquier sastería a poder tocar y ver qué características tan especiales tiene el Imperial Gold. Pues bien, dato que te voy a descubrir. Casi el 90% de la población mundial nunca llegará a tocar una prenda de 100% vicuña y no sabrás apreciar ese valor que tiene el tacto y esa vaporosidad del tejido. Pues bien, me queda que descubrirte algo muy especial sobre los botones que utilizamos en sastería. Así que nos vamos a nuestro ver el consejo y acompáñame. Uno de los materiales que más apreciamos los astres para fabricar los botones que cosemos en nuestros trajes es lo que denominamos el marfil vegetal. Se trata del corozo. El corozo es el fruto de una palmera que se cultiva en América del Sur y del hueso de este fruto extraemos este material. ¿Qué logramos? Además de unos botones muy bonitos, una economía sostenible ya que permitimos a esos agricultores no solo explotar el fruto sino también el hueso. Pero, ¿qué tiene realmente el hueso del corozo para que para nosotros sea tan especial como para fabricar botones? Pues bien, en primer lugar, es un material extremadamente duro y resistente. Por ejemplo, es ideal para los trajes para evitar el roce, el rayado que se produce. De hecho, te voy a contar algo. A partir de ahora, cuando veas un botón rayado y que el fondo de ese botón aparece blanco, ese no es un botón de corozo, es un botón de poliéster. En segundo lugar, este tipo de material absorbe perfectamente los tintes. Cosa que, si recuerda, no le pasaba el tejido de vicuña. Por lo tanto, podemos tener una gran gama cromática, o sea, podemos tener botones de determinados colores. Y, como absorbe también el tinte, si recibe un roce, el interior se seguirá viendo del mismo color. Cosa que no le ocurría al poliéster, como hemos visto anteriormente. Y, por último, es un material que absorbe, perdón, es un material muy fácil de pulir. Por lo tanto, podemos tener botones con brillo para hacer los trajes, por ejemplo, más clásicos. Pero, atención, también podemos tener un efecto mate para las prendas casual. ¿A que muchos de estos datos no te los esperabas? Pues bien, a partir de ahora ya puedes hablar con propiedad y con conocimiento de la vicuña y del marfil vegetal. Y, cada semana que paso a tu lado, sumas un nuevo conocimiento a tu elegancia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!